La de la validación, Pau. Exacto, porque como decía Marcelo Abdala, el primer objetivo que está cumplido era juntar las firmas para el PIT-CNT, para la militancia del Frente Amplio y la militancia popular que ha tomado este tema como propio. Esa parte ya está, pero ahora viene la otra, la de la validación de las firmas, que como decíamos hoy temprano va a llevar un tiempo, unos meses de trabajo para la Corte Electoral y para saber todos los detalles de cómo sigue este proceso, qué es lo que viene y justamente estas cosas, estos detalles que pueden hacer a la cosa, como si hay un error en una papeleta, qué pasa, en fin. Para saber todos los detalles de cómo sigue este trabajo, ya estamos en contacto con el Ministro de la Corte Electoral, José D. Garchitorena, que le damos los buenos días y le agradecemos mucho por estar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo está? Bueno, lo primero que queríamos consultarle, se entregó un volumen bastante mayor de firmas que es lo que se precisaba para poder llevar a cabo el referéndum. El PIT-CNT está seguro de que va a haber referéndum con esta cantidad de firmas. ¿Cuál es el porcentaje habitual de descarte de firmas como para poder decir si es seguro que hay referéndum? No, no tengo ese dato. La Corte no maneja porcentajes, la Corte realiza la tarea en cada acto, ¿verdad? Por otra parte, no nos olvidemos que yo creo que el antecedente, hace más de 15 años que no debe haber un referéndum de este tipo, los últimos fueron por la vía corta, ¿verdad? Los que se juntan un porcentaje menor de firmas y se convoca a la ciudadanía a adherir al recurso. Esos fueron los que se dieron en los últimos años, pero no este de la vía larga. No tengo ese dato y la Corte no lo maneja por otra parte. ¿Cómo es el procedimiento ahora? ¿Cómo es el análisis de las papeletas y de las firmas? Participan obviamente funcionarios de la Corte. Puede haber, es una pregunta, pero usted me explicará otros detalles, ¿puede haber delegados de quien quiera validarlas y de quien quiera cotejar de que sean válidas? Sí, a partir de hoy, bueno, la Corte tiene 150 días hábiles para verificar las firmas y calificar el recurso. Naturalmente que los promotores del recurso y también los partidos políticos pueden designar delegados para presenciar y, bueno, verificar el seguimiento, hacer el seguimiento de todas las tareas que tiene por delante la Corte sobre este tema. Que empieza con la numeración de las firmas, de las papeletas. Las firmas vienen en una papeleta y la primera tarea de los funcionarios electorales es numerar esas papeletas para determinar cuál es el número de papeletas presentadas. La Corte lo que recibió ayer fueron 309 cajas lacradas que dicen contener 797.000, un poco más, firmas, papeletas, firmas. Y, bueno, esa es la primera verificación. Después empiezan otras tareas, muchas de las cuales se van a ir solapando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la segunda tarea es empezar a descartar aquellas firmas que carezcan, aquellas papeletas que carezcan de algunos de los elementos esenciales que determina la ley. La ley determina como obligatorio que figura el nombre, la serie y credencial cívica y la impresión dígito pulgar. Si faltara alguno de estos elementos, esa papeleta se descarta. También se descartan las papeletas repetidas. Se valida solamente una de ellas, las demás, el resto se invalidan. Y, bueno, después se empieza un cotejo a propósito de las series y credencial cívica, ¿verdad? Solamente pueden interponer el recurso de referéndum las personas que están en la sección habilitados para votar del Registro Cívico Nacional. O sea que todas las personas que están en otras secciones, como pueden ser cancelados, excluidos, inhabilitados, esas personas naturalmente, tampoco, esas papeletas, naturalmente, se descartan también. Lo mismo que aquellas jóvenes que, por ejemplo, en los últimos días tramitaron su credencial cívica, tienen un número, serie y número de credencial cívica, pero su trámite inscripcional no terminó. Y, por consiguiente, su nombre no figura todavía en la sección habilitados para votar. Entonces, pueden haber firmado, pero también son papeletas que se descartarán. Bueno, todo ese proceso es el que sigue, digamos, la segunda gran etapa. Y la tercera gran etapa, que como digo, no son sucesivas, que muchas veces se van a ir solapando, es el análisis de las huellas dactilares. Esto se hace con técnicos dactilóscopos y dueños que justamente van a analizar, van a verificar que la huella corresponda a la persona que firma la papeleta. Garcitorena, otra duda que nos surge es, ¿qué pasa si alguien firmó, y bueno, lamentablemente, entre la firma y el proceso de validación, esa persona falleció? ¿Esa firma cuenta o no cuenta? Si figura en la sección habilitados para votar, va a contar, ¿verdad? El proceso de depuración del registro cívico no es inmediato. Lleva un procedimiento. Entonces, entre el fallecimiento de una persona y que se lo dé de baja, digamos, del registro cívico, transcurre un tiempo, pero si figura en la sección habilitados para votar, entiendo que se valida. Bien, y recién estábamos hablando con Marcelo Dalla y le planteamos esta información que ha surgido en las últimas horas sobre un aparente o un posible error de imprenta en alguna papeleta, en la ley que se invoca para convocar al referéndum. ¿Ustedes ya han recibido alguna información? ¿Han visto cómo proceder en este tipo de circunstancias? El error, según he visto, no es en la ley que se recurre, ¿verdad? No, no. Es la ley que reglamenta el recurso de referéndum previsto en el artículo 79 de la Constitución y se la cita justamente para promover el recurso y designar a los representantes de esa promoción. Creo recordar que los promotores de la iniciativa comunicaron oportunamente a corte de ese error. Pero no quisiera opinar sobre el fondo del tema por la eventualidad de que se presente algún reclamo o que la corte tenga que pronunciarse sobre este tema, ¿verdad? Hoy, por ejemplo... Es decir, lo que corresponde que lo hagan en sala. Ah, entiendo. Hoy, por ejemplo, con Corrado Sarandí, José Ignacio Corseñac, ministro también de la Corte Electoral, decía que esto no... Que la comisión pro referéndum en el momento que detectó el error de imprenta advirtió, como usted decía, a la corte y el tema ya fue laudado y esto no entorpecería el proceso de validación de firmas. Sí, sí. La comisión lo comunicó justamente con la intención de que se validen aquellas papeletas que aparezcan con este error. ¿Y se validarían entonces? Habitualmente, en las elecciones, cuando las hojas electorales tienen errores de impresión, comunicados previos a la elección generalmente suelen validarse. Pero insisto, no voy a entrar en el fondo porque eso es este... Hoy por hoy, tampoco sabemos qué hay en las cajas, cuántas papeletas hay de esta naturaleza, en definitiva no... Pero es cierto, sí, la comisión lo denunció este hecho. Garciterena, hace algunas semanas conversando con Rafael Michelini, él decía que aspiraba que durante el proceso de validación de firmas, si surgían dudas respecto a algunas papeletas, por ejemplo, donde hubiese una huella digital un poco mal tomada, alguna firma, algo que no se entendiera, se pudiera comunicar con las personas que firmaron esa papeleta para chequear si efectivamente era su intención firmarla o no firmarla. ¿Eso está previsto en el proceso de validación? Lo único que está previsto en la ley es que los promotores del recurso y eventualmente los delegados de los partidos políticos presenten recursos a las decisiones que tomen la Corte Electoral en el proceso de validación de las firmas. Expresamente la ley no prevé convocar a las personas a que ratifiquen su decisión en caso de dudas. Pero podría darse, por ejemplo, que al presentar un recurso parte del argumento sea, suponiendo ese caso, una firma que no se está validada porque la huella digital no está clara, que parte del recurso y el argumento sea, bueno, acá tenemos a la persona diciendo que efectivamente quiso firmar. ¿Eso podría darse de esa forma o por no estar previsto en la ley no correría de esa manera? Bueno, a ver, insisto, en la ley no está previsto. La ley lo que prevé es que antes del año de promulgación de la ley, quienes deseen adherir o promover un recurso de referéndum comparezcan con todos los recaudos que determina la ley, ¿verdad? No prevé otra instancia posterior. Eso es legal. Así que, en definitiva, en función de eso, entiendo, la Corte debe fallar. Pero, en definitiva, es una decisión que la Corte deberá tomar oportunamente y que, por consiguiente, no corresponde que esté adelantando opinión ante hechos hipotéticos. La Corte tiene 150 días de plazora para validar las firmas. 150 días hábiles para validar. Exactamente. ¿Lo esperable es que se tomen los 150 días? No, nosotros le estamos dando prioridad a este tema, naturalmente. Pero, naturalmente, que después tenemos, simultáneamente a esto, tenemos muchas otras actividades porque, fruto de la pandemia, durante 2020, el primer semestre de 2021, se suspendieron, por ejemplo, se postergaron varios actos eleccionarios, elecciones universitarias, elecciones de representantes sociales en el BPS, las elecciones de ANEP, caja de profesionales, otras, que se van a realizar todas ahora entre agosto y diciembre de este año. O sea que, en eso también la Corte está trabajando. Estamos trabajando en inscripción cívica, que también está retrasada porque, obviamente, durante el año 2020 y parte del 21, las oficinas electorales, las inscriptoras, estuvieron trabajando con agenda, con aforo y eso, naturalmente, ha retrasado el proceso de inscripción cívica. O sea que, en definitiva, son todas tareas que también se superponen a esta. Pero la Corte ha resuelto darle prioridad, naturalmente, a la verificación y calificación del recurso, con lo cual, estimo, no nos tomamos a tomar los 150 días hábiles que marca la ley. Y luego la Corte... Una vez que la Corte... No, perdón, sí, lo corté. ¿Perdón? No, no, lo corté adelante. No, no, decía que una vez que la Corte resuelva el tema, para el caso que se llegue en la firma, si, en definitiva, se habilite el recurso de referéndum, hay 120 días para convocar, ahora sí, a la ciudadanía en un referéndum, en un acto electoral que va a ser con voto obligatorio y donde los ciudadanos tendrán que expresarse por sí o por no. ¿Y es la Corte la que fija esa fecha? Es la Corte la que la fija dentro de ese plazo de hasta 120 días posteriores a su pronunciamiento sobre si se llegaron a las firmas y, en definitiva, se habilitó el recurso de referéndum contra la ley. Una votación que va a ser obligatoria en caso de que se valide la firma, por supuesto, y que tendría papeletas por sí o por no. Exactamente. Bien. Por sí van a votar quienes estén a favor de derogar la ley y por no aquellos que no estén de acuerdo con hacerlo. ¿Y el resultado es por mayoría simple, digamos, la mitad más uno del sí o del no? Tiene que ganar el sí. Le tiene que ganar el sí. Tiene que obtener la mayoría de los votos válidos. Eso es lo que dice la ley. ¿Y cuál es la diferencia con otros referéndums que hemos tenido que solo tenía papeletas para una de las dos opciones? Esos son, creo recordar, justamente los pre-referéndums. Aquellos en que se convoca la ciudadanía a adherir al recurso. Es la vía corta. Es la vía corta que usted decía al principio, claro. Y esta, como es la vía larga, va directo al referéndum. Claro, y ahí ya se dirime la cuestión. Hay un plazo para... En la vía corta... Sí. Perdón, adelante. No, que digo que en la vía corta naturalmente el voto no es obligatorio, concurren solamente aquellos ciudadanos o habilitados para votar que quieran interponer el recurso y por consiguiente hay una sola papeleta. Y ahí después se hace el referéndum. Y después en caso de alcanzarse el 25% se hace el referéndum. La última. ¿Hay un plazo igual para un recurso de apelación en cuanto a la validación de las firmas? ¿Tengo entendido? ¿O no? Sí, la ley 17.244 que modificó... Porque en realidad la ley original es la 16.017 que fue modificada por esta otra 17.244 establece una serie de plazos para la presentación de recursos y la tramitación de los mismos. No tengo en este momento presente los plazos pero surgen de la ley, sí. Garchitorén ayer trascendió en el semanario búsqueda que Cabildo Abierto tiene un proyecto de ley para que la Corte Electoral analice la imparcialidad de los medios de comunicación. ¿Le merece alguna opinión como integrante de la Corte? Lo leí ayer el proyecto entiendo que no me corresponde opinar sobre un proyecto de ley que está a consideración del Parlamento ¿verdad? Oportunamente si el Parlamento entiende convocará a la Corte y allí podremos expresar nuestra opinión al respecto. José Garchitorena Ministro de la Corte Electoral muchísimas gracias por estos minutos con nosotros esta mañana. Un gusto estar con ustedes y buen día. Muchas gracias que pase bien. Un apunte Garchitorena decía que quería recordar que se había presentado una nota aclaratoria de la Comisión Pro Referendum a propósito de este error de la papeleta efectivamente desde el Frente Amplio me confirman que sí que al inicio del proceso cuando se detectó el error hubo una nota al respecto o sea que está tema laudado. Ya está se trajo a colación ahora en redes sociales por mencionarlo nomás la cuestión del error de imprenta o por generar polémica o debate no sé si ya estaba laudado el tema. Bueno